Las designaciones en puestos del gobierno de la Cuarta Transformación siguen nutriendo los titulares de los medios durante los últimos días luego de revelarse que los perfiles en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, no son los adecuados. Ahora es el caso de María Chávez García que según su declaración ante la Secretaría de la Función Pública cuenta con el cargo de Secretaria Administrativa del Fondo Sectorial CONACYT Secretaría de Energía Sustentabilidad Energética. A Chávez se le puede encontrar en la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética de la SENER y sus funciones principales son la supervisión de los fondos sectoriales CONACYT SENER. En el portal de transparencia, la funcionaria declaró que cuenta con experiencia laboral solo en el sector público desde 2009 en puestos como el Ayuntamiento de Ecatepec y como diputada. Sin embargo, no hay algo que la relacione con temas de ciencia o energía como lo demandaría su puesto. Asimismo negó hacer público sus datos patrimoniales y negó hacer público material que la deslindara de algún conflicto de interés. Por otro lado, no se muestra cuanto percibe por su trabajo como en los casos anteriores. ¿Quién es María Chávez? Su grado máximo de estudios fue la secundaria para llegar a la mencionada dirección de área en la SENER. La información se confirma también al acceder al sistema de información legislativa donde se constata su grado académico así como su trayectoria política y administrativa. El portal legislativo se puede visualizar el currículo de Chávez donde destaca su experiencia como enlace territorial presidencial en Ecatepec Estado de México y miembro fundador del partido Morena. Punto. Sobre su trayectoria empresarial declara haber sido demostradora de lencería para las marcas Vicky Form y Carnival Creatations México. Sobre su trayectoria empresarial declara haber sido demostradora de lencería para las marcas Vicky Form y Marcas Vicky Form y Marcas Vicky Form y Marcas Vicky Form y Marcas Vicky Form Subtítulos.